Tiene que haber un modo de salir de aquí. Bueno chavales, estamos en el capítulo 17 de Uncharted. Si, como veis aquí, si os acordáis del capítulo anterior, encontramos, desgraciadamente aquí, a Francis Drake. Que se suponía que había encontrado el dorado y tal, pero, nada, murió en el intento. Así que, bueno, una decepción. Pero, este hombre, como ya dije en el capítulo anterior, no se echa para atrás con nada, y ahora tiene más fuerza desde aquí que nunca. Así que mira tú que bien. Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba. Vale, pero, espera un momento, carajo. Eh, hay una escalera. Voy, no hay que irme. No me dejan en paz esta gente, eh. Vamos, ¿dónde estás? Mucha asa, aquí. ¿Dónde está la escalera? Ahí, vale. Voy a la columna, y vente para acá. Vamos. Venga, arriba. Una, dos, y tres. Vaya, pesas más de lo que creía. ¿Llegas? Bien, bien, bien. Parece un viejo montacargas, o algo así. Hay una cuerda. Intentaré bajarla hasta donde estás. Eh, veo un túnel. Podemos salir por aquí. Ten cuidado, verás tú. Hostia. Hola, chicos. Calma, Eddy, tranquilo. Hostia. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? Oh, no. Dios, no. Estamos atrapados. Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados. Es nuestra fe. ¿Qué pasa? Eh. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Hostia. Pero, esos son, hostia, esos son los monstruos del capítulo anterior. Que salían así de lejos saltando. Si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio hasta la médula. Te quiero mucho. Ahora pasemos a la acción. ¡Vamos, vamos! Vete para allá. Tú. Vamos, recarga, recarga. Vamos, Eddy. Voy a coger la escopeta, creo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, pero! ¡Ah! ¡Mierda! Hacen mucho daño esta gente, eh. Cuidado. Vale, vale, vale. Tranquilo. Vale. Uh, cuidado con los agujeros, eh. Tú. Venga por ahí, hombre. A tu casa ya. Venga. Tú. ¡Eh! ¡Tiro! ¡Vamos! ¡Fuera ya! AK-47. ¡Al carajo! Vamos, recarga. Bien, 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 bien. Seguimos. ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ostia! ¡Que me matan! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no quiero esto! Yo quiero una escopeta. ¡Escopeta, escopeta! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Vamos! Aquí, aquí esté. Ahí va. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, equipo! ¡Escopeta al canto ahí! ¡Uy! ¡Tú! ¡Para acá, fuera ya! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Seguimos! ¡No! ¡Uy! ¡Uh! ¡Pues poco me coge! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡No te asome! ¡No te asome, Eddy! ¡Míralo! ¡Es que, tonto! ¡A tonto no le gana a nadie aún! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo coge! ¡Que se lo lleva, que se lo lleva! ¡Uah! ¡Hostia! ¡Uuuu! ¡Lo han dado un buen bocado, eh! ¡Ojo, Dios! ¡Que vienen más a por mí! ¡Helena! ¡Date prisa! ¡La cuerda! ¡O lo que sea! ¡Ay! ¡No! ¡Déjame! ¡Mierda! ¡Ahora estoy solo, tío! ¡Esa es la putada! ¡Vamos! ¡Escopeta! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Se carga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Actividad! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Pero! ¡Vamos, ve! ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¡Sueve, suve, 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 suve! ¡Uuuu! ¡Dios! ¡Te balancearé! ¡Apanta! ¡Vamos! ¡Mucha gracias! ¡Eh! ¡Vale! ¡No! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Me hay que hacer bala! ¡No tengo bala de nada, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Cierra ahí, hombre! ¡¿Qué demonios serán esas cosas?! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nate! ¡Vale! ¡No creo que puedan atravesarla! ¡Nate! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Hostia! ¡Lo sé bien! ¡Pero eso es...! ¡Vamos! ¡Una habitación muy moderna! ¡Para estar dentro de una crista! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vaya! Esto explica lo del submarino en el Amazonas ¡Nate, ven! ¡Mira esto! ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé No me cuadra para nada Si la estatua está ahí ahora ¿Qué? ¿Qué? Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vale Encontré una salida Buen trabajo Sí Vale, vámonos No Es tu turno, vaquero ¿Qué dices? Nate, sabes que no puedo saltar eso No pienso abandonarte con esas cosas No hay elección Tú ve a encender la corriente Vuelve a por mí Y luego nos largamos ¿Vale? Venga, largo ¿Eso ya la ha querido? Volveré enseguida Vale Textura Vale Bueno, capítulo 18 El búnker Ya sabéis Un capítulo por vídeo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos siempre vienen bien Y si no estáis suscritos Ya sabéis donde está el botoncito Muchas gracias Y adiós